En este 2 de agosto, jornada de viernes, en Canal San Roque Televisión, hacemos un avance de lo acontecido en nuestro municipio de San Roque. Se reúne la Comisión Técnica para actualizar el Plan de Emergencia Municipal. Continúan los trabajos del Plan Únete el viernes por campamento y casco. Finalizan obras de acerado en la barriada de La Paz. El PIB ha recubrido en reposición el nombramiento de algunos miembros de los Consejos de Administración de las Empresas Municipales. Visita la clausura del campamento de verano en Puente Mayorga. Festival de Colores organizado por la Delegación de Juventud. Toma posesión la permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías. La coronación de la Feria Real de San Roque 2019 será el martes 6. Corporativa Universidad Empresa de la UCA y la Fundación Cepsa en la recta final. Comienza la Copa de Plata Royal Bliss de Alto Handicap con las victorias de MB Polo y Dos Lunas. Herrera y Gavira comienzan en Viena con doble triunfo. Y esa información ha sido breve de lo sucedido en nuestro municipio. Para ampliarla o saber aún más de lo acontecido, tienen que acercarse a nuestras páginas en Internet o en nuestro canal en YouTube. ¡Gracias! 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 Gracias.